Gracias, sin duda. Esta es la conferencia de prensa más tardía que haya tenido. Se los agradezco. Quiero agradecerle al pueblo estadounidense por el enorme respaldo. Millones y millones de personas votaron por nosotros hoy. Un grupo muy triste de personas está tratando de arrebatárselo a esta gente y no lo vamos a permitir. Quiero agradecer a la Primera Dama, a toda mi familia, al Vicepresidente Pence y a la señora Pence por estar con nosotros. Y estábamos preparándonos para una gran celebración. Estamos ganando por doquier. Y de repente hubo una pausa. Los resultados de esta noche han sido fenomenales y realmente estábamos listos para salir a celebrar algo tan hermoso. La votación, el éxito, los ciudadanos de este país salieron en números sin precedentes a participar para apoyar este increíble movimiento. Ganamos en estados donde no esperábamos ganar. En Florida no solo ganamos, ganamos por mucho. Ganamos el gran estado de Ohio. Ganamos en Texas. Ganamos en Texas por 700 mil votos. Ganamos en Texas por 700 mil votos. Ganamos en Texas por 700 mil votos con un 7 por ciento restante. Nunca se pondrán a la par. Igualmente Carolina del Norte, un punto por 700 mil votos con un 5 por ciento restante. Ya no nos pueden alcanzar. También, si se fijan, en Arizona, hay mucha vida allí. Y alguien dijo que no era una victoria. Es posible, pero hay muchos votos allí que pueden ser para nosotros. Cuando se entran lo que algunos llaman como territorio de Trump, esto puede cambiar. Estaba viéndolo esta noche y decían, bueno, es poco probable que se ponga a la par. Poco probable. Y ni siquiera necesitamos eso. Este es un estado que habría sido maravilloso ganarlo, Arizona, pero es una posibilidad. Como vi las proyecciones originales, las cifras han cambiado, se han alterado dramáticamente. Obviamente queremos que la situación se mantenga. Pero lo más importante, estamos ganando en Pensilvania. ¡Gracias! ¡Gracias! Repuntamos, piensen en esto, 690.000 votos por encima en Pensilvania. Esto no es una contienda reñida. Con 64% de los votos escrutados es prácticamente imposible ponerse a la par. Y ahora estamos entrando a zonas de Pensilvania donde sucede que les gusta el presidente. Así que probablemente la diferencia se va a ampliar. Estamos ganando en Michigan. Cuando veo las cifras, yo dije, wow, eso es mucho. Casi 300.000 votos, 65% de los votos escrutados y estamos ganando en Wisconsin. No necesitamos todos esos porque ganamos en Texas y esto no lo añadieron. Hablamos con el maravilloso gobernador de Texas, Greg Abbott, y él dijo, felicitaciones. Me llamó para felicitarme por haber ganado en Texas. Bueno, no han terminado el cómputo, pero así es como se perfila. Él me felicitó y me dijo, por cierto, ¿qué está pasando? Nunca había visto algo así. ¿Saben? Nadie lo ha visto. Así que ganamos por 107.000 votos con 81% de los votos en Michigan. Así que si ustedes consideran esos tres estados en particular y ustedes toman en cuenta a los demás, bueno, hay tantos. Ha sido una noche fabulosa. Si vemos todos los estados donde hemos ganado esta noche y uno analiza los márgenes de victoria, y de repente no es que sea una diferencia de 12 votos con 60% sin contar. Dije, bueno, ¿y qué pasó con las elecciones? Bueno, salen todos estos presentadores y dicen, bueno, ¿saben qué? Sabían que no podían ganar, así que decían, vamos a los tribunales. Y yo no lo anuncié, lo he venido diciendo desde que escuché que iban a enviar decenas de millones de boletas porque querían o ganar y si no ganaban, ir a pelearlo en los tribunales. Entonces, en Florida fue una victoria enorme. En Texas también, como dijimos, Ohio. En Ohio, un estado fabuloso, me encanta. Ganamos por más del 8%, casi 500.000 votos. Carolina del Norte, una gran victoria en Carolina del Norte. Así que ganamos allí, adelantamos por miles de votos y de repente todo paró. Este es un fraude contra el pueblo estadounidense. Es una vergüenza para el país. Estábamos listos para ganar estas elecciones. Francamente, ganamos estas elecciones. Así que la meta ahora es asegurar la integridad por el bien del país. Este es un momento muy importante. Esto es un gran fraude al país. Queremos que las leyes se usen de manera apropiada. Así que vamos a acudir a la Corte Suprema. No queremos que vayan a encontrar votos a las 4 de la mañana para después añadirlos. Es un momento muy triste. Para mí es un momento muy triste. En lo que a mí concierne, ya ganamos. Así que quiero darles las gracias. Quiero agradecerles a todos por su apoyo, a toda la gente que trabajó con nosotros. Y, señor vicepresidente, díganos algunas palabras, por favor. Gracias, señor presidente. Y, señor vicepresidente, me uno a usted para darle las gracias a más de 60 millones de americanos que ya han confiado su voto para cuatro años más. Y mientras que los votos continúan contándose, nos mantendremos vigilantes, porque el derecho a votar ha estado en el centro de nuestra democracia desde nuestra fundación. Y yo creo con todo mi corazón, con los márgenes extraordinarios que usted ha inspirado en los estados que mencionó y de la forma que usted lanzó este movimiento a lo largo del país para hacer América grande de nuevo. Yo confío que estamos en camino a la victoria y haremos a América grande de nuevo. De nuevo. Gracias.